¿Y si la locura no es más que un tipo de lógica que no llegamos a comprender? Quizás lo más cercano que encontró el alma humana para analizarla se llama poesía. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y despacio danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. La poesía de las letras de tango es un fenómeno cultural único en el planeta. El tango no solo le habló al amor, como todos los géneros de la historia, sino que se metió de lleno en las profundidades de la humanidad, la sociedad, la filosofía y la política. Y lo hizo a un nivel literario tan variado y tan alto que no encuentra casi equivalencias en el mundo de la canción. Los poetas tangueros, como si fueran descendientes de los grandes filósofos griegos, nos dejaron frases como estas. Somos la mueca de lo que soñamos ser. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin, andar sin pensamiento. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Ayer pensó que hoy, y hoy no es posible. La vida puede más que la esperanza. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar. Aunque, hay que decirlo, para llegar a ese nivel, el tango tuvo que recorrer un largo camino. Es difícil encontrar letras en los primeros tangos de la historia. Eso sí, cuando se encuentran, son cortitas y terriblemente maleducadas. Así como los títulos de los tangos instrumentales. La clavada, la franela, sacamele el molde, correle la mano al negro, con qué tropieza que no adentra, el cerrucho, siete pulgadas, cachucha pelada, o estribillitos que decían cosas como esta. Quisiera ser canfinflero para tener una mina, llenarla bien de benzina y hacerle un hijo a chofer. Claro, como dice el autor, la benzina alude al motor de la procreación masculina, y entonces... Ya todos entendimos, gracias. El tango se insertó a fines del siglo XIX en una sociedad desbordada por hombres inmigrantes en la gran ciudad, en la cual la prostituta jugaba un papel importante para moderar el orden social, lo cual llevaba a que el imaginario aceptara como necesarias las figuras de estas, de los proxenetas y hasta de la violencia masculina como parte del cotidiano. Cuando el tango fue penetrando en el resto de la sociedad, y a su vez, cuando Buenos Aires, esa ciudad que veía multiplicar once veces su población en pocas décadas, se fue acomodando, las letras pudieron levantar un poco de vuelo. Pero para eso tuvieron que pasar como 50 años. Entre tanto, autores como los hermanos Taiseire, retrataban lo que veían en su ámbito de trabajo, el cabaret. Por ejemplo, cuando uno de ellos trabajaba en el cabaret Lavai, una discusión entre el portero y una joven prostituta francesa, a la que no dejaban entrar por orden de los dueños, le inspiró su tango Entrada Prohibida, que dice cosas como esta. De Lavai la piantaron y la razón no le dieron, pero después le dijeron que fue por falta de higiene, pues la pobrecita tiene una costumbre asquerosa, que no se lava la cosa por no gastar en jabón. Claro, la cosa alude al órgano reproductor femenino, y entonces... Ya entendimos, muñeco. El tema de la higiene era central en la sociedad. Las distintas epidemias, como la de Fiebre Amarilla 1871, provocaron que los gobiernos emprendieran una campaña a favor de la higiene. Con el tiempo, en todas las clases sociales, las personas que no se haciaban, los sucios, los inmundos, eran mal vistas. Afortunadamente, muchos de estos tangos cambiaron sus letras años después, o simplemente se tocaron en forma instrumental, como es el caso de Entrada Prohibida, grabado, entre otros, por la orquesta de Osvaldo Pugliese. El lenguaje, ante todo, es una visión del mundo. Como todas las grandes ciudades, Buenos Aires, sede física del tango, desarrolló su propio lenguaje, su expresión de rebelión contra la lengua oficial. Se llama lunfardo. Al principio, muchos vocablos lunfardos venían del idioma italiano, y sus dialectos, como el napolitano y el calabrés, por la gran cantidad de inmigrantes de esa región. Por ejemplo, Capó, Jefe, Laburo, Trabajo, Apolillar, Dormir, Escolazo, Juego de azar. Sin embargo, luego se sumaron voces catalanas, Pibe, Gitanas, Chabón, Chamullar, Gil, Germánicas, Guita, Francesas, Atorrante, Portuguesas, Bondi, Africanas, Tango, Milonga, entre otras, siempre sobre la base del castellano, idioma oficial de la ciudad. Y contrario a lo que muchos piensan, las lenguas de los pueblos originarios, tienen mucha participación en nuestro idioma de Buenos Aires. La historia oficial, que se empezó a escribir en el siglo XX, no solo omitió las masacres a los indígenas en todo el continente en el siglo XIX, sino que también evitó incluir la influencia cultural de estas poblaciones. Directamente, las borró. En el siglo XIX, los pueblos indígenas no solo ingresaban a las zonas de los blancos de común acuerdo, sino que también comerciaban con ellos, como aparece en todas las crónicas de la época. Todo esto ocurrió hasta que fueron invadidos en las últimas décadas de ese siglo y destruidos por los blancos. Esto pasó prácticamente en todos los países americanos, que buscaban agrandar sus fronteras. Muchos indígenas fueron asesinados, pero no todos. Muchos fueron secuestrados, especialmente los niños y mujeres, y traídos a Buenos Aires, donde eran entregados a familias ricas para ser explotados como sirvientes, aún en la época que ya se había acabado la esclavitud. Como aparece, por ejemplo, en una crónica publicada en el diario El Nacional del 2 de enero de 1879, que dice lo siguiente. Se les quita a las madres indias sus hijos para regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas de éstas. Es por eso que en el lunfardo y en el castellano que se usa en Argentina, hay muchas palabras que vienen de los idiomas de los pueblos originarios, como el Distinto es el caso de la voz che, que aparece en lenguas indígenas, como el mapuche y el guaraní, pero también en el español antiguo y hasta en el hebreo. La verdad es que no soporto ese lenguaje indigno que hablan en las calles. ¿Te referís al lunfardo? Así se llama. Sí, eso, eso. ¿A quién se le ocurre terminar todas las palabras con E? Ah no, eso es el lenguaje inclusivo. Bueno, es lo mismo. Desde cuando la gente elige qué palabras usar. Se habla lo que decidimos nosotros, la gente de bien, los guardianes del buen gusto. Bueno, pero para los eruditos españoles del 1500, vos también estarías hoy hablando un castellano impuro. El lenguaje cambia según la realidad de su tiempo. No sé de qué me hablas. Mozo, tráigame la cuenta. ¿Acepta tarjeta? Tengo la extensión de papá. Pascual Contursi es uno de los padres de la letrística del tango. En Matasano, un tema de 1914, es el primero en hablar de dolor. En abrir su corazón en el poema. En Mi noche triste, de 1917, va más allá. Cuenta una historia por primera vez en el género, que abandona los pequeños estribillos. Nacía el tango canción. Ayudado, por supuesto, por nuevos ámbitos para realizarlo, ya que muchos de estos nuevos tangos son estrenados dentro de obras de teatro. Y como pasó con todo lo demás en el tango, el gran momento de la explosión de los letristas fue la década del 20. Los autores empiezan a contar más y más historias. Muchas se estrenan en el teatro y después se llevan al disco. Ahora hablan de amor y relaciones personales, pero también de la realidad social. No tienen miedo de criticar al sistema y hasta empezar a realizar algunas reflexiones filosóficas. Se destacan en estos rubros Francisco García Jiménez, autor de Suerte loca, de 1924. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. Al saber lo llaman suerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Celedoño Flores, autor de Pan, de 1932. Quisiera que alguno pudiera escucharlo, en esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo, por haber robado un pedazo de pan. O Sentencia, de 1926. Yo nací, señor juez, en el suburbio, suburbio triste, de la enorme pena, en el fango social donde una noche asentara su rancho la miseria. De muchacho nomás, hurgué en el cieno donde van a pudrirse las grandezas. Hay que ver, señor juez, cómo se vive, para saber después por qué se pena. O Acuaforte, de Marambio Catán. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y también se destaca un joven muchacho que además es músico y actor. Se llama Enrique Santos Villépolo. Su primera letra es de 1926 y se estrenó en el Teatro Apolo. Se llamó Queba Chaché y es una crítica a la sociedad, sin valores y preocupada por el dinero. En la historia, una mujer le reclama a su compañero que deje de lado sus ideales, porque el dinero es Dios. El tango fue silbado por todo el público, porque ya en su primera obra, Dillépolo, se había atrevido a decir que vale Jesús lo mismo que un ladrón. Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración, ayudás a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app.cambalache Hay ciertas personas que transcurren por este mundo siendo portadoras de un extraño privilegio. Ven cosas que el resto de nosotros no podemos ver. Muchas veces el precio de ese don lo pagan demasiado caro, pero la huella de sus presencias también se vuelve gigante. Enrique Santos Dillépolo es uno de esos seres que vio lo que jamás supimos intuir y escribió las líneas de su futuro, ese espejo que hoy llamamos presente. Desde cuando a un tipo se le ocurría hablar en un tango o en una canción de la traición de Dios, del sinsentido de la vida, del amor como un acto irracional, como una dulce tortura de la que no se puede escapar. Ese hombrecito pequeño tenía la bola de cristal en sus palabras. Podía ver el espíritu del futuro. Los hombres y mujeres sin fe, generaciones enteras creyendo en no creer, porque nada les importa en esta farsa. ¿Qué hubiera pensado hoy cuando miles de páginas de libros y diarios y cientos de intelectuales debaten sobre las mismas cosas que él ya había escrito decenas de años atrás? Quizás que es todo tan absurdo o tan genial como morir de tristeza, como justamente le pasó a él, junto a un cigarrillo y una cena de apio y whisky en el lecho final. Si el amor es un viejo enemigo y enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar si al amarte mataba mi amor? En 1925 se estrenaba El organito, pieza teatral del joven de 24 años Enrique de Ixépolo, realizada junto a su hermano Armando. El gran escritor y crítico David Viñas dijo años después, Desde ese momento el lunfardo no solo será el lenguaje secreto y el idioma de los rincones, sino el síntoma de la rebelión contra la inercia de los adaptados. Durante un cuarto de siglo más, Dijépolo sería uno de los grandes referentes de la cultura de un continente entero. Compositor, poeta, dramaturgo y cineasta. Escribiría varios de los más grandes tangos de la historia. Girayira, Cambalache, Uno. En muchos casos lo haría como autor de la letra y de la música. Otra rareza en esos tiempos en los cuales la mayoría de las obras tenían un autor por rubro. Y describiría como nadie, antes y después, la injusticia desgarradora del tejido social del que todos formamos parte y nadie puede escapar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que ella en la cuna me cantó. Ese niño triste que antes de los 10 años había perdido a sus dos padres, que mantuvo una relación sentimentalmente tortuosa de 20 años con la cantante Taña, que fue amigo de Perón y Evita y que se ganó múltiples enemigos por apoyar a su gobierno, por entender que era el único proyecto que podía resolver las enormes necesidades diarias de la gente en un país que no se podía dar el lujo de pensar demasiado a largo plazo ni tener ciertos reparos de supuesto buen gusto, ese niño que tapó el globo terráqueo de su cuarto con un paño negro porque el mundo debía quedar así para siempre, murió en 1951. Su amargura pesaba solo 37 kilos. La tristeza es el corazón que piensa. Un tango es el pensamiento triste que se baila. El tango está en el aire tanto como el aire. Está en el vuelo oscuro de los pájaros en la pared descascarada que muestra una llaga de ladrillos. Está en la esquina más distante y está también presente en esta esquina que forman tu corazón y mi corazón. El alma triste de Digepolín tenía una explicación. Alguien, un duende, un destino o un demonio perezoso la había cargado de verdades, verdades de las que nunca pudo despojarse. Por eso escribió Gira Gira, Cambalache, Sin palabras, Canción Desesperada o aquella tormenta de la noche interminable donde le habla desafiante de igual y igual a Dios en un lenguaje celestial para reclamarle que si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Pobre Digepolín, tanta luz en el alma le cegó la alegría. Aunque a veces en alguna línea de cafetín de Buenos Aires, uno o sueño de juventud, se le escapara alguna esperanza solitaria que había podido huir, no sin esfuerzo, de ese interminable laberinto hecho en verdades que era su espíritu atormentado. Los primeros cantores en destacarse en este nuevo tipo de tangos de los años 20 son Ignacio Corsini y Carlos Gardel. Ambos son considerados el modelo 2.0 de los payadores porque tienen una evolución técnica muy importante con respecto a la generación anterior, la de los pioneros como Gavino Ezeiza y Bettinotti, entre otros, sus maestros sin libros y los grandes improvisadores, los raperos del ayer. Gardel, el estandarte de la nueva generación, lleva muchos tangos nuevos al disco, en parte porque es buscado debido a su fama, ya que durante esa década se convertiría en uno de los cantantes más famosos del mundo occidental y en parte porque Carlitos era un tipo muy generoso y le grababa a todos los que conocía porque sabía que de esa manera les daba una mano con su economía. Si te grababa Gardel, algo ibas a cobrar. Por eso, en su carrera, grabó más de 900 temas. Estamos salvados, vieja. Me grabó un poema Carlos Gardel. Prepará la valija, nos vamos unos días a Mar del Plata. Ay, pero ya pagaste las deudas, animal. Eh, mejor quedémonos a vivir a Mar del Plata. El aire de playa es bueno para los pulmones. Gardel lleva como intérprete y también como compositor el tango canción a su máxima expresión. Trabaja junto a grandes poetas como Alfredo Lepera y Mario Batistela y compone joyas como Cuando tú no estás. Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas se va mi ilusión oye mi lamento que confío al viento todo en su honor Cuando tú no estás Cuando tú no estás Desde la década del 20 se produce un aluvión de debuts de grandes cantantes mujeres y hombres. Solamente entre 1923 y 1930 debutan en la radio o en el disco figuras como Azucena Marizani Rosita Quiroga Ada Falcón Mercedes Simone Tita Merelo Tania Sofía Bozán Agustín Magaldi Charlo Hugo del Carril Entre otras futuras leyendas del género. Y muy pronto las grandes orquestas sumarían también cantores solistas a sus formaciones y no simples estribillistas. Por supuesto que para que algunos de estos talentos fueran descubiertos ayudaban muchísimo los concursos organizados por las grandes discográficas y por las radios que eran el medio masivo de comunicación dominante. Estas herramientas que hoy ya lamentablemente no existen permitían democratizar la posibilidad de hacer una carrera musical a personas talentosas de origen humilde como la mayoría de los que nombramos. Es duro admitir que hace casi 100 años había algunas cosas más democráticas en las sociedades que las que hay hoy en un contexto de monopolios u oligopolios privados a los que los estados modernos no pueden controlar. Siempre culpándonos a nosotros de todos modos una sola cosa era cierta desde los años locos del 20 las historias llegaban al tango a quedarse para siempre y todavía había mucho más. Soy Gabo Merlino esto es Cambalache la historia del otro lado de la historia en la historia T blo40